Sí, con mucha alegría indicar a la población en general de que hoy estamos de fiesta como Policía Boliviana. Estamos festejando un año más de vida de nuestra querida mascota, nuestro Paquito. Él cumple ocho años y para nosotros es una satisfacción tenerlo entre nosotros porque es una mascota que tiene de alguna manera una posibilidad de interactuar mucho más con los niños, con los jóvenes, educando siempre en el tema de valores, principios, en el tema de educación vial, en el tema del respeto, cuidado que debemos tener. Es una satisfacción para nosotros tenerlo como nuestra mascota y vuelvo a reiterar, es un nexo que nos une entre Policía y los niños. ¿Cuántos años está cumpliendo? Paquito es un niño, es un eterno niño que se niega a crecer. Él cumple ocho años de vida, él es una mascota muy querida por nosotros y por los niños también. El Gobierno Municipal fortalece la seguridad ciudadana con la ampliación de fibra óptica para el Bol 110, proyecto que moderniza la labor de la policía. Con una inversión de poco más de dos millones de bolivianos, con tecnología GEPOM, se amplió la red de fibra óptica en los sectores como Iroco, Villa Chayacoyo, Puente Español y Chuloma y salida interdepartamental a Cochabamba, además de la urbanización Los Ángeles. Lo maravilloso de esto es que estaremos todos conectados a nivel nacional. Les dieron a ustedes mi agradecimiento, mi felicitación y mi alegría sincera, porque este es un paso a la tecnología. Con esta tecnología lo que nosotros pretendemos es garantizar la seguridad ciudadana. Porque estamos proyectando desarrollo. David Choque Condori, alcalde.